Yo la veo a ella, a ver, sé que ese es el tío. Pero no te digo, no sabes lo que es el medio. Tú no sabes lo que es el medio. ¿Qué te dijeron? Quédate ahí. No. No te voy a ir. Tú no sabes lo que hay, porque... Hay mal al carajo. Tú sabes que el enemigo tú no tienes adentro. El enemigo no está fuera. Es así. Tú no sabes si la hermana está inventando por ahí, rodiendo también. Tú no sabes. Entonces, uno no sabe lo que es el héroe. Entonces, yo he traído a ti. Nunca confíe en nadie. Porque hay muchas vainas. Incluso en los mismos suegros. Hay muchas apariencias. La sangre pesa en aquel agua. Recuerda de esa vaina. ¿Ok? Y usted sabe. Yo le cuento. Nada más parte del caso mío. Como es el suelo tuyo, no hay. No hay, como se llama. Ahí no hay nadie que dé familia. No hay lo que hay interese. ¿Ve? Y todo lo que sea a favor de su héroe. Eso es el héroe que te muestra todo lo contrario. Ok. No te entiendes en esa vaina y ser realista en ese sentido. Pero te digo. En terapia, compartí. Tú ves. Estratégia, compartía. Ella compartió. Entonces, no. Ella compartió con uno. Pero yo te digo. El caso tuyo específico. Que no la viese cien por cien como un antes. Entonces, ya. Ya. Pero lo importante es. Como te digo. Que ella se socialice. Que ya vean lo que es la familia. Ya. 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 Ya.